Oh, no se vale, oh, ¿qué pasa? Apagalo y voy, vayan a que río, eh Ah, me toca a mí, me toca a mí, me toca a votar a mí, ¿no? ¡Ay, qué maricones sos, chamare! ¡Váyanse al infierno, carajo! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué maric... ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Firamos! ¡Chuchu, entra, guayón! ¡Chuchu, entran, guayón! ¡El ganal! Rápido, Chucho Apura, Chucho, en Servidor Asia La verdad, las cosas como son Apúrate, Chucho, de mierda con eso Falta, Chucho, falta, Chucho ¿Ya entró ya? Ya entró, ya entró, ya entró Roto 69 Quede como un tonto anoche Rosadito, como le gusta Como tu potito La huevas Oye, cállese, carajo Oh, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién fue? Oh, el negro, fue el negro Yo lo vi con el negro Fue el negro Habla Hander, habla Hander En este momento Oh, oh, fue el negro, fue el negro Oye, el ¿Quién? Oh, el rosado, ¿por qué el cabrón? Oh, el rosado, ¿por qué el cabrón? Oh, el rosado, ¿por qué el cabrón? Oh, el rosado Otro rosado ¡Cacho, tu madre! Oh, mierda Oh, mierda Carlos Carlos ¿Qué? Yo propongo cuando el que consigue hacer el reporte Que primero hable, P Ah, ya, ya Claro, claro, P ¿Y a mí no me van a hablar? No me van a hablar Now the world don't move To the beat Just one drone What might be right through you Ney, na Eres mi plata, porro Másaca Escuchen Reporto, reporto, reporto ¿Y ahora qué fue? ¿Qué fue? Lo encontré, lo encontré en la parte de ella cargada Encontré un cuerpo en la cámara De madre De madre, encontré el cuerpo en las cámaras No, 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 no A mí me mató el morado Yo lo encontré primero Yo lo encontré primero Oh, el morado El morado Fue el morado El morado fue Fue el morado El morado, el morado, morado El medio, el medio, el medio El medio El medio Escuche, yo he reabortado Porque yo he reabortado No Escuche, bailo solito Se ha adelantado Él ha dicho que No ha encontrado a Mayra Cuando yo decidí El caño de los cuerpos El morado, el medio La cámara Lo pete, juegue, ¿no? Está 8 años sin el cielo Carajo No, no, no 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 Vete, vete, vete Ya, me toca Ya, no, no No, no, no No, no No, no El negro Yo he reabortado Yo he reabortado Ya, ya Ya, ya No hubiese reabortado Estos pechosas Ah, ahí ven más Ay, fue el negro Oye, porque mis chamanes Qué chistosos que son Hoy Ay, puta vida Pone que voten conmigo Carajo Los voten en el disco, ¿no? Es una pasión También puede Ah, puta vida Esto es el negro Carajo, entiendan Me cago en sus madres Carajo Ah, carajo En serio Hijo de tu madre Ya, go, go, go De tu madre Ya, go, go Casi Curso Jejejejejejele ¡Mi cab名 en mi cabrega! PERO TIENES RAZÓN ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¡PORTA YA! ¡DILE QUIÉN ÉL! ¿QUÉ PASÓ? ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡SIMSON, USTED ES DIABÓLICO! ¡OY! ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡EL NARANJA! ¡NO! ¡MI VARTE HACIÁ EN VANO! ¡Pues EL NARANJA! ¡Pues EL NARANJA! ¡UY SI! ¡YA ESTÁ MUY CREÍBLE! ¡EL NARANJA! 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 ¡Ay A Luckily! ¡EL NARANJA! ¡Lo vi por cámara! ¡Lo vi por cámara! ¡Oh! ¡Chimoso de mierda! ¡Ay! ¡Fue el rojo! ¡Fue el rojo! ¡Fue el rojo! ¡Ay! ¡Pendejos de mierda! ¡Que atorrentes que son, carajo! ¡Malditos! ¡Joder, laña! ¡De todos los matamos! ¡Me han matado! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Bien hecho, Mayra! ¡Estamos increíbles! ¡Estamos ganando! ¡Qué buena!